Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más bellos que le dan identidad a Japón, el kimono. El kimono es una prenda tradicional japonesa realizada en una sola pieza de tela de seda. Este se acompaña calzando calcetas tabi y sandalias gueta, además de que se cierra con un cinturón de tela llamado obi. Durante varios siglos, la vestimenta japonesa copió los estilos de China y Corea, siendo que las clases bajas usaban ropa que les dejaba al descubierto los brazos y las piernas para poder trabajar, mientras que las clases altas usaban vestimentas enormes como el rukin y el hanfu. La primera prenda de vestir que le podríamos llamar un kimono, por las características que mencionamos al principio, fue una prenda de ropa interior llamada kosode, la cual comenzó a vestirse sin nada encima alrededor de los siglos XIV y XV. No sería hasta el siglo XVI que se comenzaría a desarrollar una identidad propia japonesa, ya que la amenaza de la religión católica había dejado muy espantado a los líderes militares del país, por lo que se cerró la isla durante 300 años. Durante este periodo de aislamiento, aparecería el kimono como lo conocemos hoy en día, y a través de los años se desarrollaría una variedad poco a poco. Cabe destacar que durante todo este tiempo, el kimono fue una prenda unisex, que se diferenciaba entre el uso de hombres y mujeres por los estampados y el obi. Un error muy común es confundir un kimono y una yucata, pero si recordamos las características que vimos al principio, es muy fácil diferenciarlos. Una yucata no está hecha de seda, su obi es mucho más sencillo, no se utiliza calcetas con ella, y se calza con sandalias modernas o con sori. Desde la era Meiji, el kimono pasó a ser una prenda formal, y casi solamente exclusiva de las mujeres, ya que los hombres la siguen usando, pero ahora como una prenda de ropa interior que va abajo de la hakama y el haori. En su estructura todos los kimonos son iguales, es una bata larga con mangas anchas, pero dependiendo la ocasión va a tener características muy especiales. Si la persona que lo está utilizando es una mujer joven y soltera, este kimono va a ser muy vistoso, con colores, y el obi va a ser como un enorme regalo. Si la mujer que está usando el kimono es una mujer casada, al contrario va a ser un kimono muy sobrio, por lo regular de color negro, sin adornos y con un obi bastante sencillo. Para una boda, una mujer utilizaría un kimono blanco y muy elegante. Algo muy curioso sobre esto, es que a diferencia de nuestros países, el blanco no simboliza la pureza de la mujer, lo que simboliza es el luto de la familia. Ya que esto hace referencia a la ruptura entre su familia anterior y la aceptación en una nueva familia. Las maiko, mujeres que aspiran a ser geisha, utilizan el furisodo, un tipo de kimono con mangas muy largas que hace más vistosos sus danzas. Las geishas, en cambio, utilizan el tomesode, un kimono muy parecido al de mujer casada, pero un poquito más vistoso. Esto ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Te sabes otros más? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. No te olvides suscribir y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente Fun Japan. ¡Mátane! ¿Tú tienes que escoger entre solamente usar... ¿Cómo se llaman? ¿Sorys? Ajá. ¿O Crocs? ¿Qué escogerías? ¿Sorys o Crocs? Ah, yo creo que los Crocs. ¿Sí? Son feos, pero son cómodos. Ah. Como que también tuvieron sus cosas chidas en el periodo de aislamiento, ¿no? Sí, de hecho fue cuando se hizo el Japón tradicional que conocemos. Y el que siguen promocionando. Ajá, exacto. El sushi, el kimono, el origami, este... Las máscaras. Las máscaras, el kabuki, el zumo. Ah, vale. Todo eso salió del aislamiento. ¡Dato ñoño! Hace poco estaba leyendo, cuando fue final de la Segunda Guerra Mundial, el barco que fueron a negociar el final de la Segunda Guerra Mundial, llevó enmarcada la bandera que llevó el Kurofune del... Ay, ¿cómo se llama este? Matthew Perry. Matthew Perry fue el comandante que le dijo a Japón, o abres tus fronteras. O Aitabla. O Aitabla. Ay, ya. Estaba chistoso, no, tarde que recuerdo. Ajá, entonces, la verdad eso sí fue mucha carga simbólica, tal cual fue como, nos volvimos a chingar. ¿Cómo ven, eh? Ajá. Ay, no. Pues, como todo trajo sus pros y contras. Ajá. Como dije en mi nota del... del hombre en la torre. Ajá. Si no hubiera sido porque se madrieron a Japón, no tendríamos el Japón bonito de Rita. ¿Qué memorizaré? ¡Aaah! ¡Oye! ¡No estás preparado! ¿Te importaría esperar a su papo esponja? Ajá. Ay, calamardo, ahora eres más guapo. De hecho, creo que nunca te he contado cual uno de mis ranzos contra Boku no Hiro Academy. O hablan un chingo usando palabras en inglés. Ajá. O sea que, seguramente los vatos nacionalistas han de odiar este Boku no Hiro Academy. Sí, yo creo, creo. Me acabo de acordar de también un video que vi donde era, así va a ser el Japón, sino en el futuro. Y era, cada dos palabras de una oración eran como anglicismos. Sí, más o menos así. Vaya.